Robinson está en la común cabecera de Hermanas Mirabal, es decir, en el municipio de Salcedo. Vamos a conectar con Robinson desde ese lugar adelante. ¡Buenos días! Así es, continuamos en esta cobertura especial este domingo donde se llevan las elecciones a nivel nacional para elegir las autoridades congresuales y presidenciales. En este momento me encuentro en el polideportivo del municipio de Salcedo, donde funciona en este recinto tres colegios electorales. Y hasta el momento este panorama que se está viviendo en esta zona del municipio de Salcedo. Vean cómo se encuentra aquí en la periferia. Ya ha venido muchísima persona a votar, a ejercer su voto, como así lo confiere la Constitución de la República, como dominicanos que somos. Y me dicen, me estaban informando, que aquí inició el proceso a las siete y media. Estaba pautado para las siete de la mañana, pero se retrasó un poco. Pero hasta el momento todo está transcurriendo de manera normal en este recinto donde funcionan tres colegios electorales. Más adelante continuaremos llevándolo en lo que está ocurriendo en esta provincia, hermana Mirabal, en este proceso electoral. A través de nuestra programación, Tu Voz, Tu Voto, Telenor. Así es que estén pendientes que más adelante conectamos de nuevo con ustedes. Bien, gracias. Muchas gracias, Robinson. Bueno, no lo dijo Robinson, pero pudimos verlo. Hay poca gente.